¿Qué es el Pueblito? Con el propósito de sacarle provecho a ese inmueble. Lamentablemente siento informarles que vino un despacho de la Ciudad de México, va a hacer un análisis y concluyeron que por su ubicación, por su falta de estacionamiento y sus condiciones del inmueble no vieron viabilidad para operar ese desarrollo, ese proyecto que se traía originalmente y ahorita pues les informo que quedó descartado totalmente esa posibilidad. Gracias.